Este es locote, duende, santa grifa, simple Locos en la acera, no pagan bandera El corazón se altera, bien firme nos verá Sé que estoy afuera, pero cuando muera Sé que tendrás que llorar Locos en la acera, no pagan bandera El corazón se altera, bien firme nos verá Sé que estoy afuera, pero cuando muera Sé que tendrás que llorar Que hable de mí el que me conozca Porque un día puedo ser yo el wey que lo desconozca Que chingado sabes tú como es mi vida loca Reconozca que a mi barrio no se acercan ni las moscas Porque truenan las escuadras y más orcas Ya estoy acostumbrado a andar no más que boca en boca Pero si los veo de frente entonces si no quieren bronca Así son los socas, ole a focas o te enfocas Sin querer queriendo, viendo ya como nos toquen Pregunta por mí, te dirán que soy un desmadre Cómo no estar loco llevo sangre de mi padre Surtre se controla, me vale el perro que ladre Y esta parte se me antoja para partirnos la madre Fuega, vamos a ver quién más recio pega Me conoces bien, sabes que estoy loco colega Querías locofonías, entonces aquí está la entrega Si te queda el saco, póntelo hijo de la verga Les van a caer toda la flacocidad de estos pelones Pa' todas las esquinas y pa' todos los callejones Aquí no la vivimos, de lulu no te emociones Me da risa que tiran y fulan pa' las menciones Sobre, puro loco no cagues el palo Malas pinches vibras de mi vida hasta la saco Bien pinche demoniaco, me encuentro todo el rato Guachate nomás pa' que no te pasen el dato Tanto perros que ladran cuando trae cadenas Pero salen corriendo cuando les avientan piedras Aquí no rifas wey, ve díselo a tu piruja La ponemos a cerquear con el beat que envió la bruja Yard vamos a comenzar, me toca disfrutar Listo para triunfar, es hora de volar No hay nada que pensar Póngase de modo que todo puede pasar Cuando nos juntamos el cerro se prende Con la santa gripa la moda se prende En el barrio la gente trae el argüende Que le cayeron el simple y el duende Los que se crecieron pues que chingados se creen Tenemos un arsenal igual que mi carnal el tren Ninguno me sorprende porque yo sé quién es quién De cabrones sin mamadas mejor no sepan ni quién Andamos al cien oyendo corridos tumbados Rolando el gallo enfiestado con el oso conectado Trabajando sin descanso se van dando resultados El rap mexicano cada vez está más pesado Locos en la acera, no pagan bandera El corazón se altera, bien firme nos verá Sé que estoy afuera, pero cuando muera Sé que tendrás que llorar Locos en la acera, no pagan bandera El corazón se altera, bien firme nos verá Sé que estoy afuera, pero cuando muera Sé que tendrás que llorar Me lo remete Lo remete Matar